La Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad, a través de la Agencia Estatal de Energía de Hidalgo, ha formalizado una importante alianza con el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México para impulsar la investigación y desarrollo de tecnologías energéticas sustentables en la región. Carlos Henkel Escorza, Secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, fungió como testigo de honor durante la firma del convenio de colaboración entre Marina Elizabeth Rincón González, directora del IRUNAM, e Ivonne Ramírez Núñez, titular de la AEE. Esta alianza estratégica busca implementar soluciones energéticamente eficientes, posicionando a Hidalgo como un referente en la reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente y en el desarrollo de tecnologías avanzadas con una perspectiva global. Ivonne Ramírez Núñez explicó que esta colaboración permitirá realizar estudios de planeación regional y energética que establecerán los criterios necesarios para la implementación de acciones orientadas hacia el uso eficiente y ahorro de energía. Además, se enfocará en la cuantificación de los recursos solares e hidráulicos en el estado de Hidalgo, con lo cual se sentarán las bases para futuros proyectos de energía renovable. Gracias por ver el video.